Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¡Suscríbete al canal! Cracks, tremendo partidas obtendremos ya que la selección de México se mide ante Arabia en el tercer partido del Mundial de Qatar 2022 Así es amigos, malas partidas obtendremos, por cierto dará inicio a la 1 de la tarde para que lo vayan anotando y ustedes no se lo pierdan Cracks, como recordaremos, la selección de México, los dirigidos por el Tata Martino, vienen de caer ante la selección de Argentina 2 a 0 Arabia Saudita por su parte viene de caer también ante el equipo de Polonia 2 a 0 Amigos, en la tabla general tenemos a la selección de Polonia en la primera posición En la segunda se encuentra Argentina con 3, Arabia con 3 y en el fondo México se encuentra con 1 punto Amigos, el marcador que a México le conviene es que la selección argentina pierda ante Polonia Y que la selección de México saque los 3 puntos o al menos empate ante la selección de Arabia Y es por ello amigos, que el Tata Martino se juegue el Mundial Y en esta ocasión convocará desde un inicio a Funes Mori y a Edson Álvarez Para que este partido vaya ofensivamente y saquemos los 3 puntos Y bueno cracks, el partido entre México y Arabia lo podrá seguir por la señal en vivo de Lo podrá seguir gratis y totalmente en vivo por la señal de Azteca Deportes Que es el canal de Azteca 7 También más por la señal de Televisa Más por el canal 5 Y como ya se los mencioné dará inicio a la 1 de la tarde Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video